Chiquitos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Glonias y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión estamos en Warface, chicos, otra vez, un día más. Y esta vez no estamos solos, porque estamos con Flashito, chicos, un nuevo integrante en el canal, una nueva figura en el canal, que sería... O sea, que tendrán su link de su canal en la descripción. Y, pues, sin más, chicos, vamos a hacer algunas partidas cooperativas, chicos. Bueno, una en realidad, solo es una partida cooperativa, pero espero que les guste bastante, chicos. Así que, sin más, nos vemos en el video. Bien, bien, bien. ¿Cuántas? Hola. ¿Hola? Me gustaría que cambiaras tu nombre, pero luego vemos cómo se hace. Intenta decir mi nombre. Me quitó su nombre. Bien, aquí estamos con U... U-77-23-4-11-2. Que no, es Flashito, es lo que... Es Flashito, pero pues aquí... Ya ves. Hubo un sintaxis error. Sí, sí, sí. No te dejó hacer ni más. Me van a quitar todo. Yo te cubro. Necesito a alguien que ayude a empujar. A ver. Ya, ya te ayudo. Ahí creo que está bien, ya. No se dan de bien, ni idea, ok. Con cuidado, con cuidado. ¿Este eres tú? No sé, no. No moriste, ¿o sí? No, sí voy yo. Epa. Vamos. No sé dónde está, ¿verdad? Tienes que dispararle a la espalda, tienes que dispararle a la espalda. Y si le lanzo una granada, no más. Ay, no tengo. No le hará el tanto daño. No, no tengo. Sí, pobre, no tengo. Ahí voy. Fuck it, fuck it, fuck it. Me van a matar, me van a matar. Oye. Bye. Me estoy curando. Ya los estoy matando. Ah. Hay que matar al artillero pesado para pasar. Uy, ya me van a matar, me van a matar. Oye, tú estás disparando desde atrás al artillero, ¿no? Sí. Sí. Uy, ya me mataron. Vamos, 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 ya casi lo mató, ya casi lo mató. ¿Cómo que ya casi lo mató? Ahí está. Ahí está. Solo puedes hacerle daño si lo atacas desde la espalda, men. Ya lo dije. No, sí, pero antes de que ustedes lo están distrayendo, leí en la espalda. Va, va, va. Vamos por acá. Oh, fuck. No lo viste venir, ¿verdad? No. Me salió del anado. Ya, ya. Gracias, gracias, men. A Chile, gracias por... por sacarme de aquí. Ya. Fuck. Solo somos tres, men. Uy, una granada no lo vi venir. La danza el compañero. Ya. Oye, te das cuenta que estoy apartando el camino. Uy, un francotirador, un francotirador. Esta... No te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos, por lo de los escudos. Va a ser... Oye, que casita. Vale, muerto. Estoy ayudando a este. Me deja ayudarlo. Fuck, 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 fuck. Ok, ya. Hay uno arriba con un... escudo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya lo maté, el que estaba aquí. Ok. O sea, ya acabamos la primera parte. Tenemos cuatro minutos. Las siguientes nos tendremos que apurar más. Eh, ¿dónde están? Ya lo perdí, vi, te estaban matando a los de acá Ah, ya Oh, vale Vale, no te veo, no te veo Aquí estás Hay que matar a tres más con granada Ayúdame a matarlos con granada Ah, no tienes granadas No, vente Si no, lo hubiera usado con el arcillero Ya, ya subí, ahí está Cuidado Cuidado Vamos, sube, sube, sube Ya lo maté, una que viene de acá Bien, muy bien Muy bien, amigo ¿Sabes que hubiera preferido una pistola con unicorriente que esto? A mí me gusta mucho ese que llevas O sea, con la minigun Y tienes secundaria a veces O sea, cuando llegas a nivel 30 Tienes secundaria una... No, ¿cómo se llama? Estamos ahí No dispara No dispara No dispara No dispara Hay otro que no veo Muerto Ya Bien Este... Te digo, me gusta mucho ese Y al nivel 30 puedes tener la secundaria Que es un lanzagranadas Cuidado con ese Cuidado con ese ¿Con cuál? Con el... Lanzamisiles Con el que me acabo de cargar Con el que me acabo de cargar Con el que me acabo de cargar Ajá Ya no tengo granadas, man ¿Y ahora qué hacemos? Tendremos que esperar a que nos reabast... 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 Que comience... Que... Que... Que comience la masacre, mejor No, no, no... No tengo para... Explotarlo Pero bueno Creo que ya lo mataron Ya me lo cargué Ya me lo cargué No es serio Hay uno que está disparando desde acá No Ya en el segundo agrandador Vamos, vamos, vamos Fuck it Ah, es un lanza... Una torreta eso A ver Si Uy, que me está disparando Ya me lo cargué A ver, espérate, espérate Ahí está Espera, 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 espera No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas No te muevas Ahí quedate Eso es Muy bien, muy bien ¿Dónde estás? Acá, me acabo de teletransportar acá Ahí estamos Ahí estamos Vale, vamos Ahí estamos Vale, vamos Quítate, ven Vale, 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 vale Vale, vamos Uno del escudo No, me mataron No ¿Dónde estás? No, pues Tienes que... Ya, ya me lo cargué Tienen que ir al siguiente... Al siguiente... No, no puedo Ya, espérate que te están matando No, no me están matando Me están quitando escudo Nomás ¿Dónde está la torreta? Ah, ya lo vi Ahora sí que se armen los madrasos Ten cuidado con esos Hacen un buen de daño Ah... Si llegan al nivel O sea, al... Al checkpoint Me reviven a mí Atrás de ti, atrás de ti Tienes tres Oye, me estoy cargando hartísimo Ajá Sí, 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 vas bien A ver... Y ahora... No sé para dónde ir Tienes... Sigue al otro Sigue al Explore Sí, eso lo voy a seguir Él es el experto ¡Epa! Otro Heavy Gunner No le haces... Daño Ay, en serio, no lo vi Puedes darle al espacio Sí Vale Es que yo no tengo... Para revivir A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa Ve a la... O sea, tienes que... Destrozarlo Ve a la espalda y... Dale en el punto azul Pero tiene que distraerlo a él, pues Alguien tiene que distraerlo ¿Y el otro? Va, 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 va Él está haciendo un buen de daño ahorita Ahí es, yo lo distraigo entonces Ya lo está disparando Va, ahí va bien Oye, ¿qué es esa cosa moral, cierto? Es una bomba de humo que lanzó... Explodos Mal... Mal serio, me quedé sin munición No, se te calentó la arma Eso no te queda sin munición Dispara, disparan Ahí, ahí, dispara, dispara Eso, 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 eso Bien, 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 bien Ya, ya, ya van a llegar al punto de control No puedo llevar eso, ¿verdad? ¡Yay! Ya aparecí ¡Woo! Vamos, 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 vamos Tenemos que volver ahí Un matrice ¡A a la vuelta! Ya van, sí, vamos Ya Uff, 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 que se me mata ¿Qué fue eso? Creo que ya hay que subirlo Sí, ya acabamos Sí Wuuu Aunque falta todavía ahora No Ya nos fuimos, ya acabamos Ok, ya estamos Slotups Flashito, que ahí voy a poner un nombrecito De que eres tú Leonest Gamer Así que, bienvenido al canal, Flashito Gracias, gracias, un honor estar aquí No mames, me dieron bien poquito de dinero A ver, Iván en serio yo fue el que mató menos Este, sí Y yo que estaba como un rambo en la última Pues es que, así es un buen de daño Pero te lo estaba quitando, es claro Pues bueno Este ¿Quieres decirle algo a A los suscriptores? Sí, por favor díganle a Frank que sea más puntual Ya todos sabrán que Frank no llegó Pero bueno Cada, cada like es un, es que sea Frank más puntual Sí, sí, sí Y bueno chicos Espero que De hecho que voy a bajar un poco a la música El sonido Algo así, por favor Y bueno chicos Sin más Somos Leonida y Flashito Esto fue Warface En la versión fácil del cooperativo Si quieren que subamos más cooperativo y así de Warface Solo déjen su like, suscríbanse, compartan, comenten algo bonito Entonces síganme en mis redes sociales que las tendrán en la descripción Y nos vemos en el siguiente gameplay Bye Bye En la descripción mi canal también Ah, sí, sí, sí Tendrá también en el canal En la descripción el canal de Flashito para que vayan a visitarlo Con sus videos de Roblox Y va a subir también Minecraft y así De hecho Es uno de los que va a estar en la serie de colonias Así que Sin más Nos vemos en el siguiente gameplay Bye Bye Chau